...companía en día por día y vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la producción en la provincia de Chaco, un tema importante para todos y en este caso tenemos que hablar del seguro multirriesgo. Para hablar de esto estamos en comunicación en estos momentos con el Ministro de Producción de la provincia, Víctor Zimmerman. ¿Cómo está Víctor? Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, queríamos hablar acerca de esto. Fueron más de 1.200 los productores afectados por el granizo, por las afectaciones acerca de estos cambios que hubo en lo que es el interior de la provincia, ¿no? No, las hectáreas, 1.204 hasta acá. 1.200 hectáreas. 1.200 hectáreas, que tiene que ver con una situación que se dio el 2 de octubre primero y después el último 17 de octubre en distintas localidades, en Tresileta, en Hermoso Campo, en Zaspeña, que esos son los requerimientos y las denuncias y las exposiciones que hicieron los productores ante el Ministerio de la Producción y también con los inspectores del seguro. El seguro multirriesgo que nosotros contratamos, que el gobierno puso más de 1.000 millones de pesos para darle más previsibilidad a la siembra del girasol, cubre hasta 30.000 hectáreas, productores que siembran entre 50 y 500 hectáreas. La póliza está vigente y entonces esos productores que están incluidos ahí, que hay una lista muy importante de 17 departamentos en toda la provincia, bueno, tienen una póliza de seguro contra cuestiones climáticas, inundaciones, granizo, temporal y estas cosas que a pesar de la lluvia que nos alegró mucho en estos últimos tiempos, bueno, en algunos casos hubo caída de granizo, fuertes vientos, y estas cosas están dentro de la cobertura de la póliza, así que ya estamos en el territorio junto a los delegados del Ministerio y la gente del seguro a los efectos de fiscalizar el porcentaje de los daños, la cuantía y obviamente poner en marcha lo que tiene que ver con la póliza. Ministro, ¿se sabe cuántos productores fueron afectados o hasta el momento no todavía? Mira, no tenemos el relevamiento exacto del número de productores y de las hectáreas, pero bueno, ya lo vamos a saber en los próximos días seguramente. ¿Solo es para las cuestiones que tienen que ver con la siembra del girasol o también se amplió esto? No, 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 esto es solo para la siembra del girasol. Perfecto. El seguro multirriesgo es para la siembra del girasol, bueno, ojalá en el futuro podamos ampliar a otras cuestiones. Te vuelvo a reiterar, esto tiene un costo alto, pero creíamos que era necesario hacerlo. Y después, bueno, también es un esquema que habrá que ver cómo funciona la práctica para ir mejorándolo, vamos a hacer todos los controles respectivos a los efectos de la eficacia que tiene, porque pusimos más de mil millones desde los fondos de la provincia, y así que la verdad es que estamos orgullosos de poder hacerlo y bueno, estamos avanzando. Exactamente. ¿Cómo está la situación de los productores? Bueno, en este caso hay varios afectados por este granizo, pero ¿cuál es la situación en toda la provincia de Chaco, teniendo en cuenta que estamos atravesando, en este caso, una sequía extensa que se está extendiendo a lo largo del tiempo? Sí, nosotros tenemos 10 departamentos que están de alguna manera declarados en emergencia, desde el ministerio ya se han firmado más de 1.100 certificados de emergencia que tienen que volver a las comisiones locales para su ratificación y a partir de disparar los beneficios de la emergencia por sequía. Pero bueno, es como que en alguna de estas cuestiones, en algunos departamentos ya pudimos salir en base a las últimas lluvias, así que ahora estamos prestos y estamos en fecha de siembra de algodón, que empezó el 1 de octubre y va hasta el 30 de noviembre de este año. El gobierno también ha hecho una apuesta muy fuerte desde el punto de vista de los recursos, ayudándolo a los pequeños productores. En total, toda la campaña algodonera, entre lo que ya se dio con respecto al tratamiento de lo que tiene que ver la destrucción de rastrojo en combustible por una cuestión sanitaria para evitar el tema del picudo. Y el tema de la primera etapa de combustible, más lo que vamos a empezar a acreditar esta semana y la semana que viene para la compra de insumos y semillas. Y después combustible de vuelta a la segunda etapa, vamos a poner más de 1.600 millones al sector algodonero. Así que, bueno, yo quiero destacar el esfuerzo económico a pesar de la estrechez y de la escasez económica que tiene la provincia. Hay una definición política muy clara del gobernador Esdero a los defectos de trabajar junto a los pequeños productores en el sector del campo. Esto tiene que ver, te contaba Girasol, te contaba lo que tiene que ver con la cuestión del algodón y, por supuesto, que hay un fuerte acompañamiento a lo que tiene que ver con el sector ganadero. Ya hubo varios remates que acompañamos, como, por ejemplo, la exposición Primavera Nacional de Brasford, bien asumida a los pocos días que se hizo en Margarita Belén. Este viernes estamos junto a la Asociación Nacional y la gente de General San Martín en la exposición Primavera de Brangus. La verdad que un avance significativo en lo que tiene que ver con el sector ganadero y, obviamente, acompañando al productor de distintas áreas. Después tenemos que trabajar con el resto, con el sector apícola, con el sector que tiene que ver con la frutilla, con las verduras. Es decir, todo lo que hace al sector productivo chaqueño y ese es el compromiso y ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias. En cuanto al algodón, ¿se están cumpliendo los objetivos para este año o quedaron allí en... Porque no, se estipula que es un porcentaje de lo que es esta conclusión y respuesta de siembra, pero al final no se llegan muchas ocasiones a ese resultado, ¿no? ¿Cómo está esto? Bueno, nosotros desde el Estado lo que ponemos en el curso son para los pequeños productores. Y en este caso la definición es que hasta 70 hectáreas que siembran, nosotros los consideramos pequeños productores. Los que están por encima consideramos que son medianos productores y, obviamente, el productor grande, el gobierno no asiste por varios motivos, fundamentalmente porque esto significa un monto de dinero muy importante y todo el mundo sabe de la escasez que tenemos y el Estado chaqueño tiene que, con los recursos públicos, atender la salud, la seguridad, tiene que pagar sueldo, el gobierno termina de anunciar a través de su gobernador un incremento del 7,5 para el pago de sueldo en la administración pública, cosa que es muy importante. Sabemos que de ese punto de vista la recuperación del salario de los chaqueños ha sido importante en relación a la inflación. Así que, bueno, tenemos que, con los recursos que tenemos y con lo que se generan, tratar de asistir a todos. Así que en ese camino estamos, pero yo ratifico el fuerte acompañamiento del gobernador Esdel en lo que tiene que ver con el sector del campo. En pocos días anunciamos más de 2.600 millones de pesos para lo que tiene que ver con el seguro multirrigo y el algodón y vamos a seguir trabajando con el resto de los sectores. Después me faltaría cuantificar lo que se vino haciendo en este año el sector ganadero, que en algún momento seguramente lo vamos a tener. También estamos ayudando mucho lo que tiene que ver con el sector del tabaco, mucho, hay un incremento importante de productores en el sector del tabaco que también están recibiendo fondos que tienen que ver con ayuda a los productores y fortalecimiento institucional. Así que, bueno, tenemos mucho por hacer. No me quiero olvidar de nadie, pero, bueno, hay muchas cosas para hablar y en este caso estos son los temas puntuales con los que estamos avanzando. Estuvo reunido en el Consejo Federal Agropecuario Región Litoral. Cuéntenos un poco también de los resultados de este encuentro. Bueno, muy interesante. Estuvieron los ministros de producción de las seis provincias de la región litoral. Por supuesto, el gobernador Valdés hizo la inauguración. Estuvo el secretario de Agricultura de la Nación, el subsecretario. Estuvo la gente del SENASA, estuvo la gente del INTA y de otros organismos. Así que, bueno, pudimos participar activamente. Hicimos un reclamo muy fuerte con respecto a si podemos prorrogar el fondo algodonero. Ustedes saben que eso cayó en este mes de mayo. El fondo algodonero está por ley. Yo cuando estaba en el Senado fui el autor del proyecto con respecto a esta cuestión. Queremos seguir fortaleciendo la cadena algodonera, no solo para nuestra provincia, sino para el resto. También planteamos con preocupación el tema de la eliminación del fondo fiduciario de bosque nativo. Más allá de que la ley de bosque tiene un fondeo, eso se administraba vía un fondo fiduciario. Hay plata en el fondo fiduciario. Hay un decreto que sacó el presidente de mi ley viniendo el fondo fiduciario. La respuesta fue que más allá de eliminar el fondo fiduciario, la plata que está dentro del fondo va a ser distribuida a cada una de las provincias. Nosotros somos una de las provincias más importantes en lo que tiene que ver con la preservación de los bosques nativos. Y el otro tema que planteé también que es de preocupación de nuestros productores es el chip electrónico para el tema de la trazabilidad. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de productores pequeños que obviamente lo que producen van al lado interno. Entonces yo planteé si era posible en esta transición que empieza el primero de marzo del año que viene y que se están haciendo la licitación si lo podíamos hacer opcional. Yo no digo que no tengamos que hacer todo lo que tiene que ver con la trazabilidad porque el mundo lo está exigiendo, los mercados más importantes de Japón y China lo están exigiendo, la Unión Europea lo está exigiendo y nosotros tenemos que seguir conquistando mercados y mantener los que tenemos porque hacia ahí va el mundo pero nuestros pequeños productores no van a tener la posibilidad de vender a esos mercados. Entonces plantee la posibilidad de hacer una transición. bueno, vamos a ver qué hace finalmente el SENASA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación con respecto a este tema es un tema de preocupación también las sociedades rurales están preocupadas por este tema por el seguimiento por la instrumentación porque sabemos que muchas veces el SENASA no tiene todos los instrumentos para poder hacerlo así que ha sido una gran reunión porque además los ministros nacionales tienen la posibilidad de venir al territorio de hablar con cada uno de nosotros me acompañó en esa oportunidad el subsecretario Moro para todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales del medio ambiente que ha trabajado mucho así que bueno creo que ha sido una gran reunión y poder plantear estas cuestiones y armar un esquema de trabajo hacia adelante. Muchas gracias ministro gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros. Gracias a ustedes gran abrazo. Hablábamos con el ministro de producción de la...